Buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, otro video informativo cargado de noticias importantísimas del mercado de pases de Boca. Y atención a lo que va a ser esta semana en el mundo Boca, porque es lo que bajan desde el club, puertas adentro. Semana clave, esta y obviamente también la que se viene, para la llegada de dos o hasta tres refuerzos en esta semana y también en la próxima. Van a ser días y horas claves en Boca. En este video, negociaciones por Brian Aguirre al caer el extremo de Newell's, todos los detalles. Muy cerca la llegada de Agustín Martegani, se lo vamos a estar contando también. Negociaciones con Colo Colo por Carlos Palacios y una oferta de última hora, atención a esta parte del video, oferta formal de Boca de último momento por un volante que se encuentra en el extranjero. Y al final del video, noticia así de último momento también, de hoy a la mañana, un volante que es el plan B de Juan Román Riquelme, que está en la MLS. Les cuento todos los detalles en este video más adelante. Momento de frenar la pelota, un segundito con el video. Bajan ahora, ya. Si me estás mirando, dejás tu me gusta. Seguimos con el video meta de los 2000, que la están rompiendo como siempre en cada video. Suscríbete al canal. Si sos nuevo, activá la campanita para no perderte de ninguna info del mundo Boca. Y ahora sí, gente, vamos con el video que está más picante que nunca. ¡Vamos! Buenas noticias en Boca. Martínez recuperó a dos jugadores. Mientras la dirigencia se mantiene activa en el mercado de pases, el plantel de Boca continúa con sus entrenamientos de pretemporada de cara al segundo semestre. Con el repechaje de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle como principal objetivo. Después de lo que fueron los primeros días de pretemporada con varios ausentes, hoy se confirmó que Diego Martínez recuperó a dos jugadores que ya se están entrenando con el resto del plantel. Aunque uno de los dos no continuaría en el club. Y es que Lucas Blondel y Nicolás Valentini volvieron a sumarse con el grupo. El lateral derecho no estuvo en el inicio de la pretemporada, pero se sumó al plantel en el día de hoy. La demora se debió a que se encontraba fuera del país y no pudo viajar a tiempo. Ahora ya con el equipo volvió a trabajar en su recuperación, después de haber sufrido un esguince de rodilla y ruptura del ligamento cruzado. En lo que respecta a su regreso a las canchas, el mismo no tiene una fecha exacta. Pero lo más probable es que sea a fin de año, pensando más en 2025 que en este año. Y en cuanto a Valentini, la realidad es que su regreso no era tan esperado en el club, ya que los problemas en la renovación de su contrato derivaron en que el defensor no se ha tenido en cuenta desde hace un tiempo. Y así, lo más probable es que en las próximas semanas se resuelva su salida a la institución, con algunos sondeos desde Europa. Entre esos sondeos se destaca el Comodo Italia y también la Lazio. Pero según el periodista italiano Gianluca Di Marzio, el equipo comandado por Fàbregas estaría interesado en entablar negociaciones con Boca por Valentini, cuyo contrato vence en diciembre de este año. Última hora. Inminente oferta de Boca por Palacios y la clave. Boca no deja de acelerar en este mercado de pases y ya avanzó formalmente por otro nombre en carpeta. Y ese es Carlos Palacios. El delantero chileno fue pretendido por Juan Román Riquelme en enero del 2024, pero en aquel entonces la operación no prosperó. Ahora la intención del Ceneice es traer un delantero por afuera, y el nombre del chileno sigue siendo una opción que gusta mucho en el club. Es por eso que Boca ya tiene la oferta formal que va a enviar al Colo-Colo, una vez que resuelva un tema muy importante. Y en ese sentido, la salida de Jean Hurtado de Boca es la clave para que se pueda dar la llegada de Palacios al club. El venezolano actualmente se encuentra en negociaciones con el goyaniense de Brasil para salir del Ceneice a préstamo por un año al conjunto brasileño. Las negociaciones están cerradas y solo resta que firme y se haga el transfer. Una vez hecho esto, Boca liberará un cupo extranjero para poder incorporar a Carlos Palacios, y en paralelo, hacer una oferta formal al Colo-Colo. Según trascendió esta vez de Boca, estarían dispuestos a poner los 4 millones y medio de dólares de su cláusula de salida. Aunque primero, tratarán de negociar por un monto menor, y quizás no el 100% de su pase. Es por eso que muy probablemente la primera oferta de Boca sea por un monto cercano a los 3 millones y medio de dólares, y ver qué respuesta reciben. En caso de ser negativa, Boca estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida. Será cuestión de horas para que se dé la salida de Hurtado, y Boca envíe la primera oferta formal. El jugador quiere salir del Colo-Colo, y dio el ok para llegar a Boca. Inesperado, Boca a un paso de cerrar a este nuevo refuerzo. A casi dos semanas de los dieciséisavos por Copa Sudamericana, Boca acelera en el mercado de pases con el objetivo de potenciar al plantel de Martínez para ese crucial enfrentamiento antiindependiente del Valle. Hasta el momento el Ceneice ya sumó dos caras nuevas. Gary Medel y Toto Belmonte son los primeros dos refuerzos para el conjunto de la Ribera. Aunque Juan Román Riquelme trabaja en más de una negociación en simultáneo, y la que está más cerca de concretarse a estas horas es la de Agustín Martegani. El jugador que se desempeña como mediocampista ofensivo acaba de reincorporarse a San Lorenzo tras un préstamo de una temporada en el Salernitana. El club italiano descendió a la Serie B, y en la temporada Martegani jugó 19 partidos, 6 de ellos como titular, y anotó un gol. Y ahora, como te contamos en videos pasados, se confirmó que el interés informal que había por parte de Boca por su pase se transformó en algo real, con una oferta formal del Ceneice a San Lorenzo por el volante. Según la información de Germán García Groba, Néstor Ortigosa, quien negocia con Riquelme, consideró insuficiente la primera oferta del Ceneice, que puso sobre la mesa 2 millones y medio de dólares por el 75% del pase. Sin embargo, desde Boca son muy optimistas. La posición de San Lorenzo es de no vender el 80% de su pase por menos de 4 millones. Desde Boca no descartan ofrecer ese número y creen que se va a hacer. Además, Martegani tenía todo arreglado con talleres, pero cuando recibió el llamado de Boca, le dio la prioridad a la oferta del Ceneice. Del lado contractual está todo cerrado y cobraría más que el contracto actual con San Lorenzo. Su llegada, según pudimos averiguar, está al caer. Tercer refuerzo. Aguirre a un paso de Boca. Los detalles. Brian Aguirre está muy cerca de convertirse en el tercer refuerzo de Boca en el mercado de pases. Y es que como te contamos a lo largo de los últimos días, Boca se movió intensamente con Newell's para cerrar la llegada del extremo. Tal es así que desde Boca le hicieron tres ofertas formales a la lepra para tratar de quedarse con su pase. Y como dice el dicho, todo parece que va a ser así. Finalmente la tercera es la vencida. Y es que la oferta que había hecho Boca, de 4 millones y medio de dólares por el extremo de 21 años, fue casi aceptada por los dirigentes de Newell's y Boca tiene luz verde para avanzar en lo contractual con Aguirre y su llegada al club. Sin embargo, todavía no está cerrada. El club rosarino aceptó la oferta, pero le pidió a Boca si podía subir 500 mil dólares más. Desde el Ceney se están evaluando esta mini contraoferta de Newell's y muy probablemente la acepten. Ahora bien, desde Boca, ahora tienen que tomar una decisión. Ya que por Aguirre saben que por 5 millones lo tienen cerrado, pero también saben que pagando la cláusula de Palacios por 4 millones y medio, también lo pueden cerrar. Y hay que ver si desde Boca van a traer a dos extremos en este mercado, gastando en total casi 10 millones de dólares. Es por eso que ahora la pelota la tiene Boca, que tendrá que decidir en dónde invertir esa plata. Si es en Carlos Palacios o en Brian Aguirre. Esta semana será clave para definir ambas negociaciones. Lo positivo para Boca es que ambos quieren jugar en el club, y lo contractual no es un problema. Aunque lo que hace inclinar un poco la balanza es que Palacios cobraría más que el pibe Aguirre. Y vos, entre Carlos Palacios y Brian Aguirre, ¿a cuál elegís para que llegue a Boca? Dejanos tu opinión, como siempre, en los comentarios. Bomba de última hora. Boca avanzó formalmente por Galopo. Boca se sigue moviendo en el mercado de pases, y ahora sorprendió a todos con una nueva oferta formal de última hora. Esta vez por un jugador que fue ofrecido hace un tiempo, y ahora reapareció en el radar. Y estamos hablando de Giuliano Galopo, actualmente en el San Pablo. Según informó el periodista Augusto César en su cuenta de Twitter, en el día de ayer por la noche Boca ofreció 3 millones de dólares por el 50% del pase de Galopo. Y además, un importante contrato para el jugador como método de seducción, ya que cobraría un sueldo más alto que el que cobra en Brasil. El volante de 25 años surgido en Banfield fue ofrecido ni bien empezó el mercado, y Diego Martínez pidió que avancen por él. Sin embargo, la dirigencia decidió ir por otros nombres. Pero ahora se confirmó la primera oferta del Ceneice, que ya negocia formalmente con San Pablo, y busca cerrarlo para que juegue los 16avos de la Sudamericana. Ahora bien, lo importante acá es saber cuál es la postura que tiene el San Pablo ante esta oferta de Boca, y qué respuesta va a dar el club brasileño. Y según pudimos averiguar, la intención del San Pablo, para el bien de Boca, es buscarle un nuevo club. En su momento, cuando se interesó Boca, se hablaba de que estaban dispuestos a aceptar un préstamo. Aunque Boca lo quería y lo quiere, comprando parte de su pase y no cedido. Por eso, cuando Boca preguntó el valor para que salga de su club actual, los dirigentes del San Pablo lo tasaron en 7 millones de dólares. Por eso, la oferta que envió Boca por el 50% del pase, tiene lógica. Habrá que ver si el club brasileño está dispuesto a aceptar esta oferta en donde no saldrían ganando. Muy probablemente la respuesta sea negativa para Boca, elevando el número de 3 a 5 millones por un porcentaje más alto. En corto, Belmonte llegó a la Argentina, el 9 que ofrecieron para Boca y el detalle de Anselmino. Arrancamos con esta tanda de noticias de última hora del mundo Boca, con la llegada del flamante refuerzo. Toto Belmonte llegó este sábado por la noche al país desde México, luego de su paso por el Toruca, y este domingo por la mañana se sometió a la revisión médica, donde salió todo bien. Y estas fueron sus declaraciones en su llegada al club. Mirá. Bueno, la verdad que estoy muy contento. Obviamente falta ahora la revisión médica y todo, pero bueno, ya viajando con la familia para ahí y para allá. Y bueno, muy contento por esta posibilidad. No, bueno, cuando yo tuve vacaciones en Argentina me contactaron. Y bueno, después fueron, hace un mes que estamos ahí hablando todo, pero nada, la verdad que tengo muchas ganas de poder llegar, de poder aportar lo mío. Así que nada, muy contento con esta posibilidad. Y bueno, sé que voy a un grande, al más grande de Argentina. Así que nada, muy feliz. No, la verdad que es un orgullo muy grande. Cuando estaba en la NU también hubo un acercamiento muy interesante. Y bueno, ahora que justo me vine a Toluca hace un año, se dio ahora. Así que nada, muy feliz porque un club como Boca se interesa en mí. Así que nada, dar lo mejor, seguir trabajando con humildad y tratar de aportar lo mejor para el equipo. Seguimos con más noticias y en este caso te contamos un detalle clave en la venta de Aaron Anselmino al Chelsea. La venta de Anselmino al Chelsea ya es un hecho. El equipo inglés pagará algo menos de 25 millones de euros y se quedará con el pase del central Ceneice. Sin embargo, ahora te cuento un detalle clave que resta confirmar en las próximas horas. Y es que según pudimos averiguar, Boca le pidió al Chelsea dejarlo a préstamo por un año en el club. Esto parecía casi imposible. Sin embargo, el club inglés lo está analizando y muy probablemente acepten dejarlo en el club. Por lo que Boca, además de cerrar una venta millonaria e histórica, también no perdería al central y podría tenerlo un año o seis meses más en el club. Y terminamos con una noticia de última hora relacionada a un ofrecimiento que llegó a Boca en las últimas horas. Si bien no es una prioridad, Boca evalúa incorporar a un replazante por Benedetto. Y ofrecieron una opción del fútbol argentino. Según pudimos averiguar al Ceneice, le ofrecieron a Milton Jiménez. El delantero de 27 años de Banfield es la prioridad de San Lorenzo ante la salida de Vareiro. En principio es un nombre que interesa, pero que no es una prioridad. Su nombre está sobre la mesa y hay que ver si avanzan o no por su llegada. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, pero para todos los que se quedaron hasta este momento. Noticia de último momento en Boca, más allá de lo que te comenté de Galopo y de todos los refuerzos. En caso de que no se cierre lo de Galopo, Boca que sigue buscando volantes. El nuevo nombre que aparece en carpeta de Boca es el de Gastón Jiménez. Volante de 32 años con pasado en Godoy Cruz. Riquelme ya lo quiso en anteriores mercados, cuando jugaba en Godoy Cruz. Se terminó yendo a la MLS, sigue ahí. Y en caso de que no se cierre lo de Galopo es una alternativa que manejan desde Boca. Y que muy probablemente, que no les resulte extraño que en las próximas horas, próximos días, Boca avance formalmente por el ex volante de Godoy Cruz. Esa es la info de último momento que obviamente se las tenía que dar. Y ahora sí gente, cerramos el video con esta noticia. Dejá tu me gusta si te gustó el video, si te gustó esta noticia. Que nos ayudan un montón para seguir creciendo y seguir subiendo contenido. Suscríbete, activá la campanita para estar siempre al tanto de toda la data del mundo Boca. Comenta lo que quieras en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y ya está gente, nos vemos en la próxima seguramente en el día de mañana con más info del mundo Boca. Chau chau.